A pedido de toda la gente, canta Franco, canta Andrea, suenan los zapas. ¡Arriba las palmitas! Sé que tú sales con esa mejor, no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida a veces escondidas, oh no. No me mientas, decir que soy tu amiga es otra base de tus mentiras, no tienes corazón. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para Tania! Sé que tú sales con esa mejor, no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida a veces escondidas, oh no. No me mientas, decir que soy tu amiga es otra base de tus mentiras. No tienes corazón. Amor de tres, no sirve para el corazón. Ella ni yo, esta no te perdonamos. Amor de tres, no es una buena relación. Tienes una doble vida a veces escondidas, oh no. Tienes una doble vida a veces escondidas, oh no. No me mientas, no me mientas, decir que soy tu amiga es otra base de tus mentiras, no tienes corazón. Amor de tres, no es una doble vida a veces escondidas, no tienes corazón. Amor de tres, no sirve para el corazón. Ella ni yo, esta no te perdonamos. Amor de tres, no es una buena relación. Amor de tres, no es una doble vida a veces escondidas. Arriba, arriba, trae las manos, palmas, palmas Santa, en la voz de Andrea, suenan los apasionados ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidas ¿A quién no le pasó? ¿Qué nos dejaron de querer? Por otro amor, por otro amor ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Arriba, 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 arriba Levante las manos, que no lloró un año Que levante la mano, que sufrió por amor Levante las manos, que no lloró un año Le maté la mano, no sufrió por amor Para la doctora Alejandro Aviado, gracias Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más me ladra Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese marito Más hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Más hoy, cómo me duele Perder tu amor Como adiós, te llevas mi corazón No sé, si fuera, volver a amar Aunque te di todo el amor, que tú me das Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marito Me diste tú, ese marito Más hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Gracias Gracias Vámonos, tribuna y... Ay, cómo me duele Ay, cuéntame Ay, cuéntame Mi corazón Ay, cuéntame Muño